Otro golpe al bolsillo que también va a afectar a los riojanos. El gobierno nacional evalúa un nuevo aumento de las naftas para el domingo. Desde el sector especulan con una suba de entre un 6% y un 10%. El gobierno está estudiando junto a las empresas petroleras un nuevo aumento en los precios de combustibles que se vería reflejado en los surtidores a partir del domingo primero. Este sería el cuarto incremento de los precios de las naftas y el gas hoy en la gestión de Mauricio Macri, tras un aumento alrededor de un 6% en enero. Se sucedieron entre dos subas más al principio de marzo y abril, también del orden de un 6%. El gobierno va a definir la próxima semana este nuevo aumento de nafta que ya está en marcha las negociaciones para obviamente definir el porcentaje si esto se va a un 6% o un 10% que prácticamente ya se lo está anunciando a nivel nacional este aumento de combustible. Sobre esto nosotros dialogábamos con el doctor Luis de la Fuente, quien es el presidente de la Cámara de Desprendedores de aquí de la provincia y sobre esto nos comunicaba. Nosotros desde ayer a la mañana estábamos recibiendo a la prensa ya noticias de un incremento que realmente nosotros lo desconocíamos. Recién ayer a la tarde ya vimos por prensa nacional que la factibilidad de este incremento, anoche lo vi y hasta mañana hasta los informativos televisivos nacionales ya lo dan como un hecho, lo que no saben ellos a ciencia cierta cuál será el porcentaje, si será un 6 o será un 10, o sea, eso es lo que tenemos que esperar hasta el último momento para saberlo. Y entonces habla que se efectuaría el primero de mayo. Exactamente, a partir de las 12 de la noche, festejando el día del empleado, del trabajador, tenemos que incrementar el precio. Ahora, como empresario, como usuario, ¿cómo lo toma este aumento? Como dueño de una estación de servicio, preocupa, preocupa un 6%, por ciento preocupa, porque yo tengo un 12% en bruto de ganancia, no, perdón, el 12% en bruto para atender todos mis costos fijos, no de ganancia, la ganancia es mucho menor. Entonces, indudablemente, un 6% es el 50% de mi ganancia en bruto y el 10%, ya me queda un 2% a mí de ganancia de ingreso en bruto para atender el costo de una estación de servicio que, créame, que es alto el costo, entonces uno tiene que hacer malabarismo para ver cómo vamos a hacer para poder absorber estos incrementos. Ahora, en cuanto a los diferentes combustibles, ¿ha bajado algunos de ellos en cuanto a la venta? En cuanto a la venta, quizás pudo haber bajado aquellos más altos en costos, ¿no es cierto? Pero la gente se tiene que movilizar. Ahora, yo creería que eso que usted sale con su familia, con su esposo, con su hijo, sábado, domingo, a dar una vuelta, a pasear, qué sé yo, a mí me parece que en ese caso va a estar un poco restringido y usted no lo va a poder hacer. Y para colmo, como se está poniendo fresquito, dice, bueno, mira, vamos, paremos el auto y nos vamos caminando, paseamos, y quizás en esos casos baje el volumen de venta. Yo tengo conocimiento que hay algunas estaciones de servicio que se han visto afectadas, de acuerdo al lugar donde estén, se han visto afectadas por la disminución de combustible de venta, ¿no es cierto? En mi caso no se ha dado, por eso no quiere decir que no exista. Eso existe y hay estaciones de servicio que han visto mermar su venta. Doctor, este es el cuarto aumento que se genera en este 2015, ¿se estima que esto va a seguir aumentando en lo que resta del año? Mire, nosotros creíamos que no se iba a seguir incrementando, fundamentalmente a consecuencia de que el dólar se mantiene generalmente a un precio estable, ¿no es cierto? Pero indudablemente parecería que anteriormente, con el último aumento que fue en marzo, ellos habían pedido más de un 6% para equilibrar las finanzas, las petroleras, y no se le había dado, se le había dado nada más que el 6%, así que no le podría decir yo a ciencia cierta y con responsabilidad, con seriedad, si esto va a ser el último incremento o va a seguir aumentando, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.